Comentario ¿Cuál de los cuatro no va a caer? Si dijiste el tercer hombre, acertaste Prueba para ver qué tan rápido es el tren ¿Podrás acertar todas? Creo que te casé salchicha y que eso es menos de 20 segundos Te tienes que cortar una tortilla de esa manera Le puede pasar que eso, media salchicha Cielo, yaape, para que esos videos de sanchicha Cortas una cruz en el extremo de cada αν chicha Y vas a abrir hasta que se Jenn arrive Si la persona que te quieres Tendría que hacer estas proyectitas de sanchiche Noanza de 20 segundos Te tienes que cortar una tortilla de esa manera No obstante eso creo que es un plan échiche Cielo, yaape, para que esos videos de sanchiche Cortas una cruz en el extremo de cada anda chicha Y vas a abrir hasta que se Jennieu travelling Y hacer estas toner Por que esos videos de Assistant ¿Cuál es la �leta del Sanchiche? ¡Gracias! 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 Oh First blood First blood First blood ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. 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 No, no. No se va a mirar. 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 Airdrop has been delivered. No se va a mirar. 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 No, es muy comparable ¿Qué te iba a poner como Trabajo? No, hermano, quiero decirle ¿Por qué? Siempre te llega con-trabajo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!